El pasado viernes 18 de mayo del presente año, Pachuca dio la bienvenida a uno de los grandes del fútbol, así es, al nuevo director técnico de los Tuzos del Pachuca, Hugo Sánchez. La directiva del grupo Pachuca encabezada por su presidente, Jesús Martínez Patiño, dio la bienvenida al nuevo director técnico, el más grande futbolista mexicano de la historia, quien comandará con su liderazgo y experiencia a los Tuzos a partir del torneo Apertura 2012, a la búsqueda de nuevos éxitos en el ámbito nacional e internacional. Su carrera como director técnico es a partir del 2000 hasta el año en curso, los equipos a los cuales ha comandado son Pumas de la UNAM, Necaxa, Selección Mexicana, Almeri, Grupo Español. Su carrera como futbolista fue de 1976 a 1997, como futbolista en activo marcó 510 goles, en 893 partidos. Consiguió dos campeonatos de liga, la Copa Interamericana y dos copas de campeones en la CONCACAF en el fútbol mexicano. En el fútbol español conquistó cinco pichichis y un botín de oro, cinco campeonatos de liga, dos copas de rey y tres supercopas. Con la selección mexicana jugó en tres campeonatos mundiales, fue campeón mundial juvenil amateur, dos veces campeón de la Copa CONCACAF, además de subcampeón de la Copa América. Con todos estos resultados, el ya director técnico del equipo Tuzos, dijo en conferencia de prensa que viene Hidalgo a tener buenos resultados, donde de ahora en adelante todos serán Tuzos. Le quiero seguir disfrutando mi etapa como entrenador. Y dejé pasar dos años porque creí conveniente, aparte de las propuestas o cosas que fui recibiendo, pues no me llenaban tanto como la de Tazurro. Bueno, la intención, como bien saben, siempre es intentar ganar todos los resultados. Puede ser más mesurado, con palabras que en su momento luego se pueden interpretar de forma distinta. Y lo que sí voy a estar es entregado al 100% funcionalmente, definiendo los intereses del Tazurro cuando he defendido los equipos donde he estado como jugador y ahora como entrenador. Hugo Sánchez, bienvenido a los Tuzos del Pachuca. Y nos gritaremos con el corazón, que ahora tú eres el mejor.